Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias por aceptar participar de esta quinta reunión iberoamericana de socioeconomía. André y el profesor André Cunha y el profesor Jorge son unos habituales de esta sesión. De hecho, André en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, André Cunha es catedrático de Economía en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, ya ha organizado la segunda reunión iberoamericana de socioeconomía. Estas vamos por la quinta. Y en este painel especial vamos a tratar de analizar los desafíos macroeconómicos en la era post-COVID en Iberoamérica. Para ello tenemos pues la profesora Bárbara Fritz de la Freya Universitat de Berlín, es profesora de Economía y también del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Tenemos también la profesora Gabriela Mordecki de Uruguay, de la Universidad de la República, también de Economía, ¿verdad? Después tenemos el profesor Jorge Carreras de Conecid y ahora, si no me equivoco, está también en el Banco Central de Argentina. Y por último el profesor André Cunha, que ya he comentado, que es catedrático de Economía en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil. Por tanto, tenemos un painel muy multi-país, multi-country, como iba a decir, para tener una perspectiva pues desde Latinoamérica y también una perspectiva desde Europa. Tenemos 15, 12, 13 minutos de presentación y vamos a seguir un poco el orden que aparece en el programa. Primero la profesora Bárbara, después la profesora Gabriela, después el profesor Jorge y después el profesor André. Cuando falten pues dos minutos, yo os doy un toque, ¿ok? Si os parece bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Kulima, para traer nosotros y nosotras para acá, para este painel. Es un gran gusto participar. Voy a empezar a partir mi pantalla, que es... espero que funcione así. Sí, lo pueden ver de qué forma. Ah, ok. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, ahora sí, ¿no? Ok. Entonces, yo voy a hablar de un tema específico sobre América Latina y COVID, que es el tema de las desigualdades de la red financiera global de seguridad. Y la localización de América Latina en estas desigualdades globales. Es trabajo junto con Laura Samulich y otros, y también con colegas de la Boston University. Ah, primero voy a hablar rápidamente sobre lo que podemos ver de las vulnerabilidades externas de América Latina, para después explicar por qué, qué trabajo trae a ustedes este... Este... la discusión del Global Financial Safety Net. Y me perdonen que las slides son en inglés, la eterna lengua de los economistas. Espero que todos lo entiendan. Ok. Las vulnerabilidades externas de América Latina. ¿Cuáles son los choques explícitos, específicos para América Latina, traídos por COVID, diferentes de otras regiones del mundo? Yo creo que para el globo fue un choque de salud también económico. Primero, hay más que mitad de los países de América Latina y del Caribe que tienen más dependencia de turismo que la media global, que los deja muy vulnerables. Segundo, tenemos, eh, un terzo de los países de América Latina que recibe más que ocho por ciento de su, de su PIB en forma de remitensas. Turismo sabemos que terminó prácticamente total en dos mil y vinte y recomenzó muy, muy selectivamente en dos mil y vinte y uno. Las remesas, el dinero que familiares, migrantes transnacionales mandan a sus familias, hubo caídas brutales al comienzo, después en parte se recuperó, pero siempre está en peligro cuando hay un choque externo de realmente, eh, eh, bajar mucho. Tercero, eh, especialmente América del Sur, es muy dependiente de la exportación de bienes primarios y tuvimos caídas muy bruscas de los precios de commodities ya antes, pero especialmente en la primera fase de la pandemia, después subió, pero los vemos que van a seguir muy volátiles, lo que deja los países exportadores de commodities muy vulnerables. Cuarto, eh, una ONG alemana, no, eh, norteamericana, latindad Jubilee, eh, hizo unos cálculos, eh, y mostró que en la media de los, eh, países latinoamericanos, excluyendo Venezuela como outlier, eh, los países cuando toman crédito externo, por ejemplo, en bono público o cualquier otra forma, pagan un adicional de 7.5 por ciento de tasa de interés a más que el estado norteamericano cuando emite bonos públicos. Eso es el spread así típico, es el par, la base típica, el spread es alto para los países de América Latina. Y, eh, los países, eh, no todos, pero los países mayores, más financieramente integrados, eh, recibieron en la, el pasado flujos bastante altos de capital de todas las formas, eh, y este capital mostró una volatilidad muy grande ya en 2020, luego en las, la partida de la pandemia, en parte se recuperó, pero tenemos el miedo que cuando, eh, las tasas de interés en Estados Unidos van a subir o van a ser anunciados más pesadamente a subir, tienen un riesgo de salida de capital más cisa desde América Latina, el llamado flight for safety, cuando hay tasas de interés más interesantes en, eh, las monedas de norte. Ok. Tenemos, en general, eh, una subida grande de los flujos de, eh, capital y de de la deuda externa en los países en definitivo. todo. Lo pueden ver de deuda externa pública y privada y pueden ver que en general ya antes de la crisis el servicio de la deuda medido en términos de PIB ya subió y subió bastante más. Eso vale todavía más para América Latina. Ahora le muestro una serie de datos que no son míos y después entro en datos míos. Tenemos acá un mapa de una u otra ONG, esta vez alemana, que se preocupa con la situación de deuda externa de países en desarrollo, no solamente de los países muy pobres que son incluidos en iniciativas de subtención de deuda externa, etcétera, por el Banco Mundial y el FMI, pero cobre el mundo global de los países en desarrollo. Y puede ver que en prácticamente todos los países en desarrollo, obviamente por la pandemia, la deuda externa aumentó en los últimos dos años, incrementó. Pero por el código de colores, podemos ver más rojo, más crítica es la situación de deuda externa. Podemos ver que América Latina es una región que tiene bastantes países, no solamente en estado muy crítico, obviamente argentina, pero varios otros países que están en estado crítico en términos de deuda externa y otros más o menos un poco crítico. Eso es más fuerte que en otras regiones. Entonces, tenemos América Latina por una serie de razones que no voy a entrar acá, que saben que que en una posición de mayor vulnerabilidad que otras regiones del mundo. Acá le muestro algunos datos, falta todavía para este proyecto tener más datos para cada país, porque América Latina obviamente no es una unidad, pero podemos ver que hay países como Ecuador, como Brasil y Argentina, que ya tienen que pagar más menos 15 por ciento de sus exportaciones para servicio de deuda y tiene otros países como Ecuador o acá Trinidad y Tobago, 20, 30 por ciento, que es crítico. Los niveles de deuda pública subieron en la crisis acá los valores de deuda pública, normalmente, pública nacional e internacional con valores que para Europa, el el euro sería ningún problema, pero paraíso en desarrollo con monedas frágiles puede presentar un riesgo. Ok. Tomando este punto de partida de la vulnerabilidad mayor de América Latina en comparación con otras regiones, regiones que a dónde los países de América Latina podrían rescatarse y resolver una crisis de liquidez o de deuda si si pasa y si el marcar mercado no quiere más financiarles. Para esto tenemos el llamado la llamada red financiera global de seguridad financiera global global financial safety net que se compone de varias instituciones. Históricamente fue primero en el arreglo de Bretton Woods, el FMI, que fue creado como la única institución de provisión de liquidez en crisis de balanza de pagos con un volumen bastante pequeño. Ya en los años setenta, ochenta, noventa, ya el el fondo ya creció, pero también se crearon otras instituciones a nivel regional, por ejemplo, el fondo latinoamericano de reservas que son instituciones normalmente de países vecinos que juntan reservas de divisas y se prestan una al otro en situaciones de emergencia y estas pueden ser vistas como suplementos o alternativas al fondo monetario. Hoy en día tenemos un cuadro mucho más complejo y mucho más grande. Primero puede ver es mucho más grande el sistema y es más complejo. Tenemos hoy en día el fondo monetario con un volumen de préstamos potenciales de un trillón. Tenemos mucho más fondos regionales en todas las regiones del mundo, también que juntan un trillón de dólares y tenemos por una tercera, un tercer nivel, los swaps, central bank swaps, que son arreglos entre dos bancos centrales que se ponen de acuerdo que si cuando en el momento que el otro banco central lo necesita, un banco va a disponibilizar liquidez en su propia moneda para el otro banco. Es un arreglo para unos meses, unos años, que pone liquidez en la ventana que los otros bancos centrales pueden sacar ya. Y esto es el nuevo elemento, además de más otros elementos que dejo acá afuera, lo que significa que hoy en día si países en desarrollo tienen un problema de financiamiento internacional, tienen varias opciones, no solamente más el fondo monetario que está a disposición, pero de forma bastante desigual. Estos son datos que nosotros levantamos que les voy a demostrar cómo la producción de liquidez se distribuye regionalmente y por capital, por renta de países. Primero, lo que pueden ver aquí, el verde es el FMI, pero lo dividimos en una parte de empréstimos condicionados, que es el verde oscuro, y no condicionados, que son los nuevos tipos de empréstimo pequeño, como el Rapid Crisis Finance y otras, que son fondos más pequeños, que vienen poco o con poca o ninguna condicionalidad. Segundo, el azul son los swaps y el tercero son los fondos regionales. Y podemos ver que la distribución, no no solamente absoluta, pero también relativa en términos de PIB per cápita, está muy corregionado con el nivel de renta. Entonces, los países más ricos tienen mucho más liquidez a su disposición que países pobres. Y tenemos lo mismo con regiones. Hay regiones extremadamente bien aseguradas en términos de liquidez que pueden sacar del Global Financial Safety Net, que es Europa y Asia. Y tenemos otras regiones, entre ellas, América Latina, que tienen mucho menos liquidez a su disposición. Y que tienen también una dominancia bastante mayor del FMI, tanto condicionado como no condicionado. Ahora, en los próximos minutos, rápidamente le presento un proyecto que estoy llevando junto con estos co-autores, junto también con la Boston University, financiada por la UNCTAD, que es un tracker, un mapa interactivo, a donde pueden ver qué tipo de financiamiento los países tienen a su mano, si necesitan, y cuál tipo de financiamiento están actualmente usando. Esto, por ejemplo, es el snapshot del mapa actual que encuentran en este enderezo, a donde pueden ver por país qué tipo de financiamiento tienen a su mano. Por ejemplo, azul es swap, pero lilás es swap y un fondo regional. Y verde es FMI, en términos de uso. Y puede ver cuántos acuerdos fueron hechos a lo largo del tiempo, desde el comienzo de la pandemia, hasta los últimos datos subimos estos días, octubre de 2021. Esto informa a los policy makers cómo unos y otros países se financian en esta crisis. Vamos a hacer un zoom in para América Latina. Pueden ver que es bastante colorido, tiene países solamente con swaps, tiene países solamente con fondo monetario y tiene un país que combina FMI y un swap. Cuando van al mapa, pueden clicar a países. Por ejemplo, clican a Brasil y entonces va a salir que tiene un swap de Estados Unidos y Argentina y México también. Eso es un tipo de país, los dos que tienen swaps, que no son muy pequeños, pero también no extremamente grandes swaps de Estados Unidos. Estados Unidos dio swaps para un grupo muy limitado de países emergentes, los de siempre en esta crisis. Argentina tiene un swap de China, que es otro, que es otro tipo de liquidez. Tiene Ecuador, uno de los pocos países que tiene un crédito condicionado estándar del FMI y tiene una serie de otros países fuera de Ecuador que tienen pequeños créditos del FMI no condicionados y tiene por último Chile que combina un no condicionado del FMI con un swap de China también. Ok. Ahora, por último, voy para el uso actual del Global Financial Safety Net en esta crisis. Podemos ver que por el uso y uso entendemos como un acuerdo de swap o un acuerdo de FMI, independientemente de sacar la liquidez o no. Otra vez podemos ver que el más rico, más bien asegurado y más swaps que tienen, que es la opción más conveniente del Global Financial Safety Net. Y otra vez podemos ver en las regiones las que son bien aseguradas, América Latina acá, más o menos, y las muy pobres. Perdona, Bárbara. Ya, termino ya. ¿Puedes concluir? Ya. Ok, esta es la conclusión. Ok, entonces, de este pequeño tren podemos ver que a pesar de que la vulnerabilidad a crisis financieras externas en América Latina está creciendo por las varias razones específicas de América Latina, tenemos una oferta de liquidez por los varios leyes del Global Financial Safety Net que son mucho menos generosos que en otras regiones, especialmente comparado con Asia. La mayoría de los países de América Latina siguen dependientes de créditos del FMI, que cuando viene una crisis va a ser el mismo, más o menos, el mismo tipo de créditos del FMI condicionados con algunas innovaciones, pero bastante limitadas. Y lo que podemos ver es que América Latina está en falta de un fondo regional de mayor porte y está en falta, en palabras más generales, como José Antonio Campo lo dice, de un regionalismo en América Latina más despolitizado. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por seguir el tiempo. Pues, Gabriela, cuando quieras. Después hacemos un comentario final o queréis hacer algún comentario específico. Bárbaro, bueno. Mejor para el final. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y yo voy a compartir algunas cosas sobre Uruguay que, bueno, como ahora han visto en lo que recién presentó Bárbara, estamos como en una situación mejor que en lo financiero, sobre todo, que muchos países de América Latina acaba de estar en la casa mínima, fuera de esta media. Pero bueno, igual tenemos otras vulnerabilidades. Para comenzar, quería compartir con ustedes... Qué pena, parece que hemos perdido a la profesora. Sí, perdón, ahí cayó la conexión. Ahí está. Sí, ahí volví, volví. Gabriela, quizás, cerrando la cámara, ¿te ayuda? Exacto. Cerrar la cámara, Gabriela, y dejar... Ah, perfecto. Sí, bueno. Lo primero que quería compartir con ustedes es cómo está la situación de Uruguay en términos de la evolución del COVID, ¿no? Uruguay tuvo básicamente una granola que, como vemos aquí en este gráfico, afectó, empezó como a fines de 2020 y tuvo sus picos máximos ahí por mayo, junio de este año y luego avanzó rápidamente la vacunación y logró controlarlo. Y bueno, sin embargo, tuvimos como fallecidos, sobre todo, un número importante en ese periodo. Y aquí, en este otro gráfico, cómo Uruguay se encuentra, digamos, hoy, entre, digamos, el promedio acumulado de casos y fallecimientos, estamos como a mitad de tabla, pero con una vacunación bastante importante. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? Bueno, aquí tenemos un gráfico donde vemos cómo Uruguay, ¿verdad? En variación del crecimiento venía como mejorando, aunque a tasas algo bajas. Sin embargo, la caída bien importante que tuvimos el año pasado se recupera, pero ahora con tasas algo más moderadas. Y cuando lo comparamos, como en este otro gráfico, con el resto de países de la región, vemos que Uruguay, que es aquí la línea roja, a pesar de que en su caída el año pasado no fue tan importante, la recuperación está siendo mucho más moderada que la de otros países de la región. Sin embargo, el problema, digamos, o donde vemos las vulnerabilidades es en cómo los distintos sectores se están comportándose, o sea, quiénes son los que están impulsando el crecimiento, son el sector agroexportador y la construcción, que tiene unas obras muy grandes, que ya estaban proyectadas desde 2019, o sea, esto es un proceso que viene desde antes de la pandemia, pero que son obras que, por supuesto, van a terminar a mediados del año que viene y eso va a repercutir en estos indicadores. Y los sectores que van más atrasados son los vinculados al comercio y otros servicios, ¿no? Como también Bárbara comentó, el turismo es muy importante en Uruguay y aquí estamos iniciando ahora, llegando a nuestro verano, que es la temporada fuerte, donde son los turistas argentinos los que principalmente ingresan al país, también brasileños, pero bueno, el año, el verano, digamos, 20 a 21, no tuvimos las fronteras cerradas, entonces es un sector que sufrió mucho y bueno, ahora se espera, con la apertura de las fronteras, si bien con ciertas restricciones, que este sector mejore, aunque bueno, quedan bastantes dudas debido a, sobre todo, las relaciones de precios que tenemos con Argentina y Brasil y además, bueno, por la situación económica también de estos países. Algunos indicadores, capaz que de avance, para mirar qué es lo que además, ¿no? Nos ayuda a mirar qué es lo que está pasando en esta o qué falta del año. Las ventas de cero kilómetro, bueno, que dispararon este año. También las exportaciones están siendo muy, muy dinámicas, las importaciones. El sector agropecuario, que bueno, aquí hay dos indicadores, faena y remisión de leche, fueron muy dinámicos durante el año, ahora están un poco menos, pero la recaudación impositiva viene aumentando bien. Y la venta de combustibles, bueno, que es más que nada un indicador de movilidad también. También, aquí hay un indicador que es la facturación de energía eléctrica del sector comercio y servicios, que bueno, es un poco indirecto, pero es el único que tenemos. Todavía da negativo si nosotros miramos tercer trimestre de este año, con respecto al tercer trimestre del año pasado. Por lo tanto, bueno, aquí es como la fragilidad del sector que está con mayores problemas. Aquí, algunos indicadores de otras variables. Aquí se había comentado, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con el gasto de los países, cómo se ha financiado, etc. Una de las cuestiones es que aquí está el déficit global de Uruguay, como venía en porcentaje del PIB, como venían los años anteriores, y en rojo está lo que se llamó Fondo COVID, que fue, digamos, donde el gobierno contabiliza todos los gastos vinculados a, digamos, el COVID, el pago de subsidios por desempleo, sobre todo, toda la parte de apoyo médico, los test PCR que los pagó, todos fueron con fondos públicos, ¿verdad? Todo está, las vacunas, todo está aquí incluido, y en 2021, si uno elimina, saca eso del déficit global, el déficit está en algo más del 3% del PIB, sumado como este 1,8 más o menos, que sería el fondo COVID. Sin embargo, no aumentó en forma, aquí en este otro gráfico, yo les muestro la evolución de gastos e ingresos, bueno, de una parte que es mayoritaria del sector público no financiero, que es de lo que hay datos, y como ven aquí, estas son tasas de variación, y cayeron tanto los ingresos, que caen mucho más, y por eso se genera el déficit, pero los gastos también, en general, cayeron, el gobierno redujo en gran medida gastos en otras cosas para poder hacer frente a los gastos COVID, por lo tanto, si bien el endeudamiento aumentó, aumentó en forma muy marginal, porque un nuevo partido político tomó el poder justo en marzo de 2020, y entraban con la promesa de reducir el déficit, por lo tanto, aplicaron un recorte fuerte a todos los gastos del gobierno, de 15% ya de inicio, y a partir de ahí se elaboró el presupuesto nacional. Pero bueno, me parece importante que se vean estas dos cuestiones. ¿Qué es lo que sucede en el mercado de trabajo? Aquí, en este gráfico, intento mostrar... La tasa de desempleo, que normalmente es la que uno más mira, en este momento nos parece que no es un buen indicador, debido a que cayó muchísimo la tasa de actividad. Entonces, durante este proceso, aquí tenemos en negro la tasa de actividad, y en verde la tasa de empleo, que ha tenido en los últimos dos o tres meses un aumento significativo. Esto también está muy relacionado con estas grandes obras que yo comentaba, de una nueva planta de procesamiento de celulosa, que se está construyendo en Uruguay, junto con obras de un ferrocarril, obras en el puerto, o sea, todas obras vinculadas, que han generado un repunte en el empleo, muy muy importante en Uruguay. Bueno, aquí, digamos, también les muestro la inflación, que bueno, como en otros países, está siendo un problema, y está aumentando, y además este gobierno reimpuso la política monetaria con el instrumento de la tasa de política monetaria, por eso solo aparece aquí desde mediados de 2020 en adelante, la que aumentaron en los últimos meses, pero todavía, digamos, está la inflación por encima del rango meta, en forma muy... Digamos, como que en realidad en Uruguay, como se ve desde antes, también la inflación, no es que ahora está afuera, siempre estuvo... O sea, lo raro es que caiga dentro del rango meta, pero bueno, es un problema, como tienen otros países también, lo que, digamos, puede llevar a políticas más restrictivas, monetarias, pero también fiscales, que comprometan el crecimiento, digamos, el apoyo del crecimiento, más allá del 2022, que como yo les comentaba, tiene como este piso que da estas grandes obras de infraestructura. Entonces, bueno, un poco para cerrar, quería mostrarles algunas encuestas de expectativas, aquí tenemos, no hay muchas en Uruguay, pero bueno, elegí estas dos, la encuesta de confianza del consumidor, que se encuentra aquí en el nivel 50, o sea, en media, o sea, el 50% opina que va a estar mejor, y el 50% que va a estar peor, o sea, estamos como en un momento, digamos, de estancamiento, ahí donde no valíamos. ¿Cierto, me abriendo un minutito? Sí. Y las expectativas de los empresarios, aquí los industriales, se han vuelto bastante optimistas en los últimos meses. Y para terminar, entonces, simplemente lo que nosotros proyectamos para los próximos años de crecimiento, 3% para este año y para el que viene, y algo menos para 2023, sin embargo, aquí hicimos el ejercicio de ver cuál hubiera sido, digamos, la trayectoria del PIB sin el COVID, y digamos que todavía estamos muy, muy lejos. Recién se alcanzaría el nivel de 2019, que digamos pre-COVID, a mediados de 2022. Entonces, bueno, esa es como la mayor fragilidad para Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gabriela. Qué pena que al final los 15 minutos acaban siendo muy pocos, pero está bien que estimula la curiosidad. Profesor Jorge. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, o buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un panel que siempre me gusta mucho participar. Yo no voy a hacer una presentación, voy a hacer una reflexión general, así que posiblemente tenga tiempo. Voy a usar también algunas referencias, o después me gustaría incluso guardarme algún tiempo para comentarios sobre la presentación de Bárbara, que me pareció muy, muy interesante, y son temas que estamos trabajando, yo particularmente en el G20. Pero bueno, yo lo dejo para después. La reflexión que yo quiero hacer es sobre justamente qué significó la crisis COVID en Latinoamérica. A mí me parece que la idea es que la crisis COVID terminó de desnudar una situación de relativa fragilidad en la economía de Latinoamérica, que ya era particularmente visible. Es decir, terminó de mostrar un poquito más desnudo al rey, en términos de que, de todo este periodo que veníamos teniendo desde la crisis financiera global de 2008, que significó un cambio importante, estábamos teniendo en estas últimas etapas pre-COVID en general una desaceleración o un menor crecimiento, eso generaba una mayor, en muchos casos también asociado a una mayor desigualdad, es decir, se había perdido el impulso distributivo, un aumento notable en el descontento social en la mayoría de los países de Latinoamérica, y una fragmentación y volatilidad política como hace tiempo no veíamos. Si uno mira la mayoría de los países, bueno, ve la aparición de o segmentos muy pequeños, o propuestas, en muchos casos, mucho más extremas que las tradicionales. Particularmente, creo que no es el caso de Argentina, o no es el caso de Uruguay, en el caso de Argentina sigue teniendo una configuración política muy estable en términos de que el 85% de la población se sigue reconociendo, incluso ha habido elecciones hace 15 días, el 85% de la población se sigue reconociendo en dos grandes coaliciones, que son muy flexibles, muy móviles, pero son siempre las mismas, y hay muy pequeña parte de, llamémosle extrema derecha muy libertaria, y el tradicional trotskismo, ambos con el 5%. Pero en la mayoría de los países hemos visto la irrupción de alternativas nuevas, muy distintas, con configuraciones donde hay ballotage, en donde la gente llega con 20% de los votos, 25% de los votos, entonces son como mayorías muy volátiles en el contexto de Latinoamérica. ¿Cómo reaccionaron entonces ante esa nueva situación donde el COVID aceleró estos problemas? Bueno, los gobiernos reaccionaron heterogéneamente, pero más o menos todos con la misma idea. Trataron de mantener tasas de interés más bajas, promover el crédito, dieron un impulso fiscal importante, en mayor o menor medida, todos los gobiernos han dado impulsos fiscales, 7 puntos Argentina, algunos puntos menos Chile, muchos menos México, que fue tal vez el más moderado, muchos más Colombia, y así sucesivamente. Eso se hizo en la mayoría de los países con un mayor endeudamiento, en otros que no tienen acceso por la crisis de deuda que dejó el gobierno anterior como Argentina, a través del financiamiento mayoritariamente monetario, o basado en el financiamiento con deuda doméstica, ya que el acceso a la deuda soberana no existía. Con todo ese mayor o menor esfuerzo, hubo, en muchos casos, una caída bastante fuerte. Perú, Argentina, somos las caídas más fuertes, 9%, 9,9. Otros países tuvieron caídas menores. También la recuperación está siendo muy heterogénea. En el caso de Argentina, la recuperación es muy buena. Nosotros estamos pensando que este año de crecimiento finalmente va a terminar siendo de 10,5% y tal vez roce el 11%. Es decir, que estaríamos casi recuperando el 9,9% de caída. Obviamente que es muy heterogénea porque hay partes que están financiadas o empujadas por la inversión, por la exportación, mucho menos por el sector servicios, que es el que viene mucho más tarde. Nosotros hemos tenido un lockdown muy, 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 muy intenso. Pero bueno, son distintas recuperaciones. También la de Chile es muy potente, la de Colombia es muy potente. La diferencia entre Chile, Argentina y Colombia es que en Chile y Colombia, por ejemplo, el impulso fiscal ha sido muy fuerte también este año. En cambio, en Argentina, el impulso fiscal fue fuerte el año pasado con 7,5 puntos. Este año el déficit iba a ser de 3,3, es decir, mucho menor, mientras que en Colombia va a ser mayor. Y en Chile es una situación extraña de entender porque hay el desarme de esta cuestión de las AFP, es decir, que una parte de esos fondos se vuelcan al mercado y eso es un impulso que no es como impulso fiscal, tal vez sea impulso fiscal a futuro, pero obviamente está motorizando mucho el consumo. El contexto externo en el caso del COVID ayudó porque fue una crisis global, entonces la reacción positiva en términos de relajamiento de los países del centro, de los países avanzados, bajando las tasas, haciendo que el dólar sea débil, el dólar sea débil lo hemos mostrado muchas veces en estas reuniones y en el trabajo econométrico que hemos hecho, genera precios de commodities muchos más altos. Yo me estoy concentrando, aclaro, porque la presentación por ejemplo de Barbara fue muy completa sobre Latinoamérica, yo me estoy concentrando mucho más en Sudamérica, que como ella marcó bien, no dependemos tanto de las remesas, no dependemos tanto del turismo y sí dependemos mucho de ser productores de commodities, los más eficientes del mundo, altamente extractivistas. Ahora, ese precio de commodities alto es un cuchillo de doble filo, es decir, es muy bueno para nuestro sector externo, Argentina está tocando un récord de exportaciones, pero es tremendamente peligroso en términos de nuestra inflación. ¿Por qué? Porque el precio de commodities en nuestros países, a diferencia de los países avanzados, tiene un pastrú que es tremendo, es decir, en general, en el caso de Argentina es muy notorio, cada vez que hay aumento de precios de commodities, en general, a los seis meses ya tenemos casi un traslado muy importante de este precio de commodities. Entonces, ese elemento ha generado esta cuestión de que en muchos países, incluso los que tienen niveles de inflación mucho más bajos que Argentina, obviamente, pero en todos ha elevado mucho el efecto por el shock que hubo entre enero y abril y la inercia que eso causa en el precio de los alimentos y energía, porque son dos los shocks. Ahora, esa inflación post-COVID, suponiendo que el post-COVID lo vamos dejando, aunque cada vez tenemos más dudas de ese post, esa inflación post-COVID es un punto clave en la macro del mundo y obviamente en la macro de la TAN, de Latinoamérica, porque va a determinar el escenario mayoritariamente de qué tasas vamos a tener en Estados Unidos y obviamente también en Europa y eso va a determinar de nuevo la fortaleza del dólar, la fortaleza de los commodities y el flujo de capitales que como decía Bárbaras, así hay un fly to quality porque realmente finalmente Estados Unidos pasara a convencerse de que la inflación no es transitoria sino que tiene una base que puede generar alguna inercia y la tasa de interés subiera, obviamente estos fenómenos ya los tenemos muy claros que generan inmediatamente menores precios de commodities fly to quality fly to quality que si uno mira los flujos de capitales bien mirados de los países emergentes cuando mirás el total volvieron pero cuando sacás a China en general no volvieron muchos de esos flujos de capitales entonces China la que metida en esa bolsa de emergentes parece que hubo una cierta recuperación pero cuando mirás el resto queda bastante flat y yo creo que los eventos que están pasando en Turquía y etcétera van a seguir metiendo un poco de ruido en la relación de los emergentes con los flujos de capitales ¿Cómo será entonces la pregunta para ir cerrando esta reflexión ¿Cómo será la TAN si tuviera que lidiar con este escenario? Es decir si tuviera que lidiar con un escenario de tasas más altas en los países avanzados nosotros si miramos bien desde la crisis de 2008 nos hemos acostumbrado a un mundo en donde estábamos en una crisis global pero sentíamos una sensación rara que es que estábamos en una crisis global pero estábamos como teniendo el mundo a favor o sea estábamos en un río donde nadábamos a favor de la corriente porque las tasas hiperbajas el quantitative easing el relajamiento de las condiciones de crédito en el mundo favorecían esta doble vía que tenía el canal comercial fue muy positivo para Sudamérica el canal de flujo de capitales fue muy positivo para Sudamérica nosotros en algún paper hemos mostrado cómo además están correlacionados porque buenos precios de commodities son excedentes comerciales más altos mejor situación de la cuenta corriente eso te hace menos vulnerable a los ojos de los evaluadores de riesgo y por lo tanto más accesible todavía a tasas más bajas de financiamiento y eso es un círculo virtuoso la pregunta entonces es cómo será nadar en contra de la corriente poder afrontar estos desafíos si finalmente la suba en las tasas de Estados Unidos y de los países avanzados fueran mucho más rápidas y mucho más intensos entonces yo creo que ahí los escenarios son que posiblemente se consolidara este menor crecimiento se consolidara una cierta selectividad y salida de capitales posiblemente los países reaccionen como por ejemplo me parece no quiero meterme porque está André pero como por ejemplo pareciera que está reaccionando Brasil con un poco de suba de tasas con un poco de devaluación pero tomando de vuelta el mapa de Bárbara cuando los países caen en devaluaciones ese ratio que uno ve deuda PIB como sostenible se puede volver un poco más inestable porque obviamente con devaluaciones el PIB se hace más chiquito la deuda sigue siendo la que es entonces muchas veces el escenario de estrés financiero puede acelerarse rápidamente y bueno y después el problema más global más socioeconómico o sociopolítico porque finalmente estamos esta es nuestra asociación y también vale la pena salir de la macro pero es cómo afrontará los sistemas sociales y políticos de nuestros países si tuviéramos que afrontar ese desafío si crecerán esta idea de que las sociedades ante un cambio en esto de nadar en contra de la corriente versus nadar a favor como estamos hasta ahora se concentrarán en visiones más antagónicas sobre cómo organizar la sociedad y la economía esa es una preocupación y un desafío que me parece que tenemos sectores que nos consideremos medianamente progresistas digamos en términos de que si crecen esas visiones antagónicas el problema es que muchas veces son mayorías muy volátiles con alguna promesa enseguida se forma una mayoría pero es muy volátil la promesa no se cumple se pasa a otra mayoría y entonces la idea de que se hace mucho más pendular las decisiones de política económica entonces para cerrar yo diría que los desafíos que tenemos por delante son volver a crecer pensando en cómo crecer si estas condiciones cambian volver a incluir a sectores de la sociedad como se había hecho en la primera parte de los años 2000 Brasil Argentina muchos países habían logrado reducir interesantemente sus coeficientes de Gini sus niveles de pobreza sus niveles de inclusión y esto para colmo y como para cerrar y para una preocupación para futuras charlas en esta asociación hay que hacerlo frente a un desafío no quiero ser políticamente incorrecto pero un desafío verde que es complicado en términos de lo que yo llamo el riesgo no quiero ser mal entendido pero el riesgo de que tengamos una especie de lo que este economista coreano llama kicking away the ladder pero ahora que el kicking away the ladder sea la cuestión verde en este sentido tenemos que afrontar este desafío de volver a crecer y volver a incluir en un contexto yo lo veo mucho en las reuniones del G20 y en las reuniones de los bancos centrales donde por primera vez nos estamos metiendo en las cuestiones de las finanzas sostenibles y el cambio climático en un momento en donde nos van a ir pidiendo cada vez mayor cantidad de cosas que hacen más dificultoso ese crecimiento en la forma que lo hemos tenido es decir había una medida reciente por ejemplo de la Comisión Europea respecto a ciertas exportaciones de Brasil que fue mirado muy superficialmente Jorge lo siento un minutito un minutito muy superficialmente diciendo bueno es una porque hay una deforestación del Amazonas etcétera y es inentendible pero el tema es si la restricción verde y no tener financiamiento para para realizar ese cambio climático no puede ser otro elemento que entorpezca el catching up que 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 tiene que ser nuestro objetivo el catching up en términos de los niveles de desarrollo así que bueno creo que estos son los desafíos que tenemos y bueno muchas gracias querido Jorge pues muchas gracias muy interesante todos los cuestionamientos creo que todos tenemos estas esos cuestionamientos en la cabeza y profesor André cuando quieras va a ayudar a contestarnos estás sin sonido André no no sé si tienes lo tienes si está bien si bueno es un placer estar con ustedes un placer rever Bárbara Gabriela Jorge hace tiempo que no hablamos voy a cambiar un poco mi plan porque lo que Bárbara Gabriela y Jorge trataron de poner muy bien una serie de aspectos que imaginaba que tenía que hablar pero el caso de Brasil es muy como todos nuestros países muy parecido en varios aspectos pero también tiene sus especificidades entonces voy a empezar con un poco de las contradicciones de Brasil y a nadir el hecho de que tenemos la pandemia y tenemos un problema que es casi tan grande cuanto la pandemia que es el gobierno federal de Brasil hoy el mundo después de Trump que no está más probablemente tenemos lo que peor se podría tener en términos de un gobierno que sin la capacidad de liderazgo la capacidad de imponer políticas públicas coherentes para ninguna área social económica en general entonces hay que tener eso muy en cuenta cuando se piensa el caso de Brasil y a despecho de esa característica si uno mira para lo que pasó con la pandemia en Brasil la contradicción es muy interesante porque tenemos indicadores muy positivos 600.000 muertes lo que es terrible pero las muertes por día en Brasil han caído de 3.000 muertes año pasado para 200 muertes ahora y la vacunación en Brasil está por encima del promedio de países de alto ingreso como el caso de Argentina como el caso de Uruguay estamos bien mucho bien incluso con una dosis con dos dosis muy heterogéneo en el país en mi ciudad en mi provincia es un nivel excelente tenemos casi que la totalidad de los adultos vacunados en mi ciudad en mi provincia cerca de 80% pero en algunas regiones de Brasil un promedio muy parecido con el este de Europa 30-40% de vacunados muy heterogéneo y eso tiene que ver con una herencia de muy largo plazo de políticas sociales y de salud muy estructuradas muy descentralizadas del sistema único de salud en Brasil tiene que ver con el pasado no tenemos un gobierno federal y un presidente que hizo de todo para hacerlo mal y las cosas en términos de la pandemia específicamente están más o menos bien desde el punto de vista de crecimiento es muy parecido con Argentina un poco peor en el sentido de que hubo una caída del PBI de 4% año pasado y vamos a crecer básicamente 4% entonces estamos en la misma la caída no fue tan intensa como Argentina pero la recuperación no será tan intensa también muy heterogénea pero yo diría que para pensar el caso de Brasil hay que tener en cuenta que lo cambio estructural de los últimos 40 años de una economía que era mucho más diversificada que tenía una dinámica mucho más centrada en la industria y hoy es una economía que la participación del sector primario y del sector extrativo la industria extrativa está por arriba del sector manufacturero entonces la dinámica de cómo la economía brasileña responde a choques externos es muy diferente hoy de lo que hace 10, 15, 20, 30 años yo hago estudios econométricos sobre eso también es muy claro eso es una economía financieramente muy abierta entonces los choques financieros son muy intensos pero también los choques que vienen de commodities son muy muy fuertes pero hay una característica desde 2016 porque los precios de las commodities empezaron a mejorar en 2016 incluso ahora con olas pero sí mejorando y por la primera vez desde los años 80 que tenemos una baja del promedio de crecimiento el promedio de crecimiento de Brasil del PBI fue 2,5% desde la crisis de la deuda externa hasta 2014 hubo una aceleración en el periodo del gobierno Lula todo eso pero el promedio 2,5% ahora el promedio es abajo de 1% y lo que pasa es que la economía brasileña no ha logrado recuperar dinamismo después de un choque todos los choques que tuvimos en el pasado rápidamente lográbamos recuperar teníamos otro choque interno externo caíamos evolvíamos pero ahora no estamos estancados abajo de lo que estábamos en 2014 el nivel de PBI 2,3 puntos percentuales abajo de 2014 la industria de manufacturas casi 10 puntos percentuales la construcción servicios por el lado de demanda el consumo de los hogares las inversiones muy, muy abajo el consumo del gobierno entonces la dinámica macroeconómica está muy, muy rara y yo creo que lo que pasó de 2014 para acá que tiene que ver con el proceso de impeachment de la presidente Dilma y que tiene que ver ahora con el cambio estructural de políticas una segunda ola neoliberal muy intensa de liberalización en el mercado de trabajo de desmonte del tecido social se ha profundizado del tema del tema de la desindustrialización que Julimar ha ponido hoy la industria en Brasil menos de que 10% de valor ha habido total de la economía muy intenso el proceso en los últimos años entonces hay una desorganización de las cadenas productivas en Brasil que estaban muy centradas en la Petrobras en las inversiones en sectores de infraestructura las inversiones en petróleo las inversiones todo eso generó un ambiente que la recuperación macroeconómica de corto plazo los canales están obstruidos en muchos sentidos porque mira los paquetes de estímulo con el COVID fueron muy intensos en Brasil casi 10% del PBI la situación en Brasil sería muy peor si no fuera eso tanto en la área social de políticas sociales cuanto en crédito cuanto en otras áreas pero no han logrado crear un ambiente para una recuperación sostenible y más intensa yo creo que ese es el punto interesante para pensar en el caso de Brasil desde lo financiero al principio de la pandemia el Brasil fue el país con la mayor salida de capitales la pandemia generó una salida de capitales más grande que la crisis de 2007 2009 y más grande que otras en el caso de Brasil más intensa que el promedio de los emergentes el tipo de cambio en Brasil fue no sé el real yo creo que fue la moneda que más se desvaluó yo creo que sigue siendo no 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 tuvo tiempo de hacer las cuentas pero la moneda brasileña está está muy devaluada y también si uno mira para el mercado bolsante para el mercado accionario el caso de Brasil es uno de los peores entonces hay elementos que son típicos de Brasil que yo creo que tienen que ver con el gobierno sus respuestas la capacidad de construcción de las instituciones de la confianza de la gente de los consumidores de los inversores y la desestructuración de cosas que eran muy buenas en Brasil en general y tiene que ver también con un proceso anterior al gobierno de desestructuración de las estructuras de cadenas productivas todo el proceso anticorrupción de la bajada todo eso fue para mí muy claramente en el futuro tenemos acceso vamos a tener imagino acceso a los a los informes a los a los documentos oficiales de los Estados Unidos y para mí yo creo que la hipótesis de que esa inestabilidad política en toda región tiene que ver con decisiones de Washington y que tiene que ver con la cuestión geopolítica de la ascensión de China entonces el gobierno de Estados Unidos su estructura ha decidido que América Latina no podría tener una vinculación más fuerte con China con Rusia todo eso de briques habría que romper eso y bueno lo resto es lo que imagino que que ha pasado en nuestros países entonces para mí ese es un tema muy central para el cambio geopolítico para entender todo lo que ha pasado la dinámica de corto plazo y de largo plazo un minuto para 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 finalizar cuando se mira a largo plazo lo que pasa es que Brasil es un país claramente no ha trayectoria de decadencia como Argentina pero Argentina hace más tiempo Brasil en los últimos 40 años yo no vislumbro ninguna salida muy positiva a corto plazo el proyecto que está en curso en Brasil yo diría que es aprofundizar las reformas liberalizantes la idea la idea de los economistas es que nosotros logramos hacer como México reducir el nivel de presupuesto en términos de gastos en términos de recaudación en 10% 10 puntos percentuales del PIB del PIB que es más o menos del caso de México 25% por ahí Brasil tenía más o menos 35% y si aprofundizásemos la liberalización económica comercial eso garantizaría una capacidad de crecer más dinamicamente el problema que México hizo esa estrategia desde el 95 y Brasil ha crecido 0.1 puntos percentuales por arriba de México en los últimos 35 años 20 pocos años 30 años con la estrategia más voltada al mercado interno todo eso entonces lo que tenemos en Brasil es que para mí la pandemia de la COVID fue grave desde el punto de vista humano pero no es el tema más grave que tenemos el tema político es muy grave el tema de medio ambiente que sería una ventana de oportunidad para Brasil fantástica yo creo que es un problema central para la raza humana la destrucción de Amazonia es muy intensa cambia los regímenes de lluvias tendrá un efecto sobre la agricultura a mediano plazo según los expertos muy destructivo porque la región más dinámica de agricultura de Brasil está en el centro del país y el centro del país es muy seco es muy dependiente de un régimen de lluvias que viene de la Amazonia eso se está destrozando entonces la agenda que tenemos las tareas que tenemos para reconstruir el país es tremenda la destrucción tiene sido tremenda en los últimos siete años la elite brasileña está muy comprometida con este proyecto primero con el presidente Bolsonaro ahora con el candidato Moro que es el candidato de la parte de la sociedad particularmente de la elite que ha apoyado Bolsonaro y no sé lo que pasará el candidato Lula está muy bueno en términos muy bueno en términos de encuestas pero es un hombre viejo con 76 años tiene mucha energía me imagino que en algún momento alguien ofrecerá a Lula un té especial de esos que los expertos producen en la CIA en la Rusia y el día siguiente el tipo no acuerda está con sus parientes en un lugar mejor sin trazos de nada en su sangre yo creo que puede parecer algo muy raro que estoy diciendo pero para mí el año que viene el año de las elecciones generales será un año que se puede esperar de todo en mi perspectiva incluso seguir como está con otros actores pero como está lo que será muy muy feo para la América Latina muy feo para la raza humana muchas gracias y seguimos para el debate muchas gracias profesor André bueno sus conclusiones han sido pues me han dejado muy tenso muy tenso pero es un escenario bastante posible muchas gracias por todas las preguntas por todos vuestros comentarios tenemos tenemos un tiempo para preguntas tenemos todos los los espectadores pueden hacer preguntas vía chat está cerrado la participación de vosotros no podéis hablar pero podéis enviar mensajes por chat que yo les puedo transmitir a los participantes y tenemos pues también la profesora Daniela si quiere hacer algún comentario corto pues tienes puedes hacerlo si quieres profesora Daniela mientras tanto mientras la gente se anima tenemos una pregunta solo yo quisiera hacerles una pregunta generalizada para todos relacionado pues con lo que están hablando pues aquí en Europa yo estoy en Madrid con la elevado riesgo que de alguna forma el profesor Jorge ha comentado de esta inflación para los próximos los próximos años aquí en en la metrópole con consecuencias pues bastante importantes que pueden tener los países latinoamericanos como veis esta perspectiva sobre todo teniendo en cuenta las vulnerabilidades externas porque los problemas que tenemos los países latinoamericanos pues son los problemas de financiación de financiación externa y eso puede esta crisis que pueden pasar los países tradicionales de Europa e incluso Estados Unidos puede abrir un espacio pues para la financiación derivada de China comentando pues lo que desde la perspectiva también geopolítica que estuvo comentando el profesor André Cunha y aquí pues con el cuadro de financiación que también ha levantado la profesora Bárbara pues esos eran los dos comentarios no sé si queréis comentar sobre ello gracias pues en orden si queréis pues Bárbara si quieres después Gabriela y pues Jorge por último André dos minutitos ok prima y todos y todas muchas gracias por las presentaciones aprendí mucho a su comentario pregunta Solima primero el asunto de la stagflación si tenemos suerte es una inflación pasajera es que lo que los bancos centrales están apostando ¿no? que esto pasa los precios de los de la energía y de los bienes van a bajar vamos a tener más cajas de transporte global etcétera etcétera tendremos lo que Jorge llamó de escenario de una subida de las tasas de interés en Estados Unidos y los bancos centrales avanzados que entonces eso sí va a afectar el ciclo de liquidez financiera internacional y los términos de intercambio los precios de los commodities y lo que yo intenté dar a presentar es que América Latina como también ustedes demostraron no está en toda en una situación así extremamente mala también algunos países no sufrieron sufrieron menos se recuperan mejor etcétera pero están vulnerables a este tipo de choque dado su nivel elevado de deuda no todos de la misma manera pero sí esto les puede tocar entonces el riesgo está allá y los países tienen poca munición en mano de contrarreagir dado el nivel elevado de deuda interna fiscal pública externa etcétera en relación a la posición de China China podemos ver que ya tiene posiciones bastante consolidadas en América Latina en tiempos de inversión crédito financiero etcétera pero también moderó bastante si vamos a mirar los datos globales moderó bastante su oferta de crédito global a países en desarrollo en los últimos ya antes de la pandemia entonces ciertamente no va a ser China que va a salvar todos los países entra muy selectivamente lo podríamos ver en el mapa de los swaps chinos que Argentina y Chile tienen swaps chinos y vamos a ver lo que vale tener un swap chino en una crisis todavía no lo sabemos pero quizás ayuda para mantener por lo menos el intercambio comercial entre China y este país pero no va a ser el gran salvador y la patria de América Latina y con eso paso la palabra Sí bueno primero que nada muchas gracias la verdad que muy interesante lo que todos expusieron para Uruguay es fundamental lo que pase con Argentina y Brasil y nada en ese sentido es un escenario como complejo sobre el tema de la posibilidad de la estanflación mundial por supuesto es un riesgo muy fuerte porque bueno Uruguay además es un país muy abierto que sus exportaciones son de bienes 75-80% agroexportaciones o sea tienen alguna cosa industrial pero mínima entonces y como mostraba la recuperación de las exportaciones sobre todo basado en el aumento de la demanda de alimentos y los mejores precios está haciendo está dando un empuje importante a esta recuperación entonces la posibilidad de que esto se enfríe bueno es un riesgo pero por otro lado lo que mencionaba Bárbara respecto a la posibilidad del aumento de tasas internacionales que creo que es algo que va a venir digamos el tema es cuál es el timing bueno eso por supuesto que nos afecta a todos porque los capitales salen y las monedas se deprecian en forma importante y bueno y por ahí también nos afecta la inflación a nosotros que como decían el pass through aquí también es muy fuerte entre el aumento de los commodities o el aumento del dólar las dos partes y Uruguay un país importador de petróleo ahí el tema de los términos de intercambio siempre queda como a mitad de camino porque mejora por un lado pero empeora por el otro y digamos con respecto a lo de China bueno como yo comentaba al principio Uruguay no ha tenido problemas para obtener colocar bonos tiene un riesgo país realmente bajo pero si China está digamos intentando firmar o por lo menos es lo que aparece un tratado de libre comercio con Uruguay que bueno va a poner en jaque al Mercosur no sabemos digamos cómo eso va a avanzar pero evidentemente que el interés de China es estratégico no es que le interese el mercado interno uruguayo de 3 millones y medio de habitantes justamente esa es como digamos cómo se lo ve por ahora el gobierno dice nosotros vamos para adelante si los chinos están afines y después lo pelearemos en el Mercosur ven como que Brasil con la baja unilateral de arancel externo común está dando como un ok a ir en contra de digamos de los acuerdos generales pero bueno habrá que ver pero yo creo que China intenta de diversas formas tiene un interés estratégico en América Latina ya sea a través de crédito o a través de otras posiciones ya sean comerciales o de la forma que sea yo creo que es un actor que vino para que está firme y va a intentar posicionarse allí bueno gracias gracias Jorge dos minutitos el micrófono Jorge yo creo que respecto a la estamplación bueno esa es la gran cuestión si va a ser una inflación pasajera o es una inflación que tiene un poco más de inercia y ahí la gran duda es lo que van a ser los grandes actores las PED del Banco Central Europeo si tuvieran que enfrentar esa duda de estamplación que privilegiarían ellos ante ese dilema o mantener activa la demanda o subir la tasa para moderar lo que ellos considerarían una inflación alta en ese contexto yo creo que igualmente el tema grande es el financiamiento es decir los flujos de capitales y sobre todo mantener lo que podríamos llamar una dinámica de bicicleta en el flujo de capitales a todos los países emergentes son una cuestión que necesita un constante rollover es decir necesita que la bicicleta no pierda un cierto dinamismo para perder ese equilibrio el tema es ese contexto si estos capitales si estos flujos se mantendrían en sea en el escenario de suba de tasa sea en el escenario de estamplación o preferirían el fly to to quality china como alternativa de financiamiento yo creo una posición un poquito más escéptica sobre la voluntad y la posibilidad de china de ser un gran financiamiento o suplir este financiamiento como decía se ha moderado esa actuación sea por los canales oficiales sea por el tema de las inversiones creo que hay algunos juegos estratégicos como contaba Gabriela eso ya lo hemos visto negociar de a uno pasamos cuando se hicieron las negociaciones para el reconocimiento de la situación de mercado de China que lamentablemente en ese momento el Mercosur dejó pasar la oportunidad de negociar en forma conjunta y negoció cada uno por su lado pero más en términos globales mantener esa bicicleta y que no genere una caída disruptiva tiene que ver con lo que en la primera presentación se decía de cuáles son las redes de seguridad financiera que hay para que si esa bicicleta tiene problemas con los flujos privados de capital y los flujos privados de inversión haya una red de seguridad que lo sostenga yo creo que ahí se ha avanzado con esta dirección del FMI con la idea de la creación de 650 millones de una emisión extraordinaria de DEX obviamente que esto no nos acerca al bancor de Keynes ni nada por el estilo en términos de arquitectura financiera pero hace una emisión interesante el problema es que la mayoría de esos DEX fueron a parar a países que no los necesitan ni siquiera en sus reservas porque son países avanzados en muchos de ellos producen monedas de reserva o sea que la idea es si ahora habrá posibilidades de hacer una vuelta el año que viene quiero decir de hacer una vuelta de tuerca y hacer estos fondos de resiliencia y redistribuir una parte de estos DEX o avanzar en una cosa que está prevista en el acuerdo del fondo que es prestar estos DEX bilateralmente pero que se ha usado muy poco pero además de este esquema de seguridad que como mostró Bárbara es muy muy incompleto muy asimétrico porque es más para ciertos países muy selectos y después el resto tiene mucha menos protección de esos esquemas yo creo que hay que avanzar en el fondo hecho algún pequeño paso en este framework global de manejo de los flujos de capital de capital flow management en pensar cómo hacer una estructura que sea un poco más estable en términos de la arquitectura financiera global a mí me parece que hay que trabajar sobre todo con este sujeto nuevo que son los non banking financial intermediaries es decir los grandes fondos de inversión que son altamente desregulados altamente desapalancados en términos de que prometen redención de la liquidez muy rápida pero invierten en cosas muy poco líquidas y entonces generan efectos contagios muy grandes estoy hablando de los black rock de este mundo etcétera donde nosotros en el 20 durante 10 años hemos regulado mucho a los bancos porque pensamos que esos eran los sujetos sistémicamente importantes a nivel internacional y ahora tenemos estos sujetos que no están regulados por nadie que son hasta dueños de bancos y que me parece que es el gran desafío cómo hacer un esquema de regulación prudencial de los flujos de capitales que permitan complementar estas redes de seguridad financiera gracias muchas gracias a todos pues tenemos todavía cinco minutos y hay una pregunta del profesor Ricardo Dantén desde la Universidad Federal faltó André ¿Puedes hacer la pregunta Julio Mar de Ricardo ok tú puedes comenzar a responder perdón André el profesor Ricardo Dantén que es compañero de André ha preguntado sobre la desindustrialización y específicamente pues el problema la desindustrialización en Argentina uso medio uso medio el segundo porque me gustaría escuchar la reflexión de André sobre el tema aunque nos hizo una reflexión tan dura que nos dejó a todos tremendamente mal pero no de la industria gracias Ricardo un abrazo grande a vía Zoom yo creo que la industria es quien está liderando la recuperación recordemos veníamos de dos años de recesión previa al COVID es decir que el COVID fue el tercer año de dos años de recesión por la crisis de la deuda que tuvo el gobierno del presidente Macri pero en este momento la industria está liderando esa recuperación alimentos está creciendo muy fuerte industria química está creciendo muy fuerte metalúrgica también farmacéutica y sobre todo está creciendo a pesar de las restricciones en el tema de acceso a microchip y una serie de cosas la industria automotriz yo siempre remarco que es increíble el hecho de que esa industria que siempre pensamos en el Mercosur que era una industria problemática porque era más costosa cuando uno compara un auto en Argentina con un auto en Chile en el caso de Argentina se ha logrado finalmente después de tantos años armar un hub global de producción sobre todo de lo que nos llamamos en América Latina las pickups o las camionetas que la verdad que se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo y competitivo con Tailandia sea gracias a Toyota a Volkswagen que ha desarrollado modelos exclusivos para desarrollar aquí para el mundo a las distintas automotrices que han metido en la cadena global de valor estos productos y están creciendo muy fuertemente igual para la industria aún así aún metida en esas cadenas de globales de valor y con los problemas financieros etc el problema siempre es Brasil porque todavía sigue siendo una industria que es muy dependiente de Latinoamérica si bien ha diversificado exporta a Colombia exporta a Chile exporta a Perú pero obviamente que si hay una caída cualquier economía lo muestra si hay una caída en el consumo de Brasil y ese es el problema el año próximo o un crecimiento muy débil todas esas industrias tienen una parte muy importante de su producción orientada a Brasil así que esa es la gran la gran duda Bueno yo comparto con básicamente lo que Bárbara Gabriela y Jorge contestaron sobre el tema de la estagifalación estamos todos mirando los bancos centrales para Estados Unidos de Europa para ver lo que harán eso será muy muy importante incluso poder hacer el estopín algo a producir una nueva crisis financiera no podemos descartar esta perspectiva hay que lembrar que desde desde 2009 los principales bancos centrales han expandido los balances de 30 mil billones de dólares si uno puse la expansión de los balances de los bancos centrales y los índices de los mercados financieros están fuertemente correlacionados lo que pasará cuando esto cambie bueno esa es una interrogante que es muy importante sobre China no sé cómo contestar pero lo que me preocupa un poco que estamos viviendo es el momento en que los países occidentales particularmente Estados Unidos pero Estados Unidos con Australia con Reino Unido Europa más o menos pero la idea de que hay que hacer una desconexión con China en algunas áreas más intensas política securitaria ideológica todo eso en otras de comercio a corto plazo no hay cómo hacerlo pero hay que hacerlo es parte del debate y por al mismo tiempo los estrategas estrategas chinos perciben esto están reaccionando con su idea de hacer una énfasis más interna una énfasis más regional y también una mayor percepción de seguridad de seguridad energética de seguridad alimentaria y yo estoy yo tento acompañar lo que pasa en China y yo estoy poniendo eso porque la perspectiva de Sudamérica particularmente de nuestros países de Uruguay de Argentina incluso de Brasil que la gran salvación viría de los chinos comprando soya comprando minería petróleo carne todo eso yo creo que tendríamos de pensar muy más estratégicamente sobre eso por el tema de cambio climático por el tema de las nuevas tecnologías mira que los chinos tienen un acuerdo con Rusia están produciendo soya en la Siberia entonces imaginar que Brasil será el gran ofertante de soya que la soya del centro del país en la Amazonía va a ser la fuente de riqueza de Brasil yo no soy un experto en temas agrícolas pero yo estoy mirando lo que estos tipos están pensando y haciendo y yo creo que habría de tener un plano B o un plan C o un plan D y que sería un plan B un plan C un plan D volver a nuestras regiones a nuestros mercados a nuestros potenciales en temas de medio ambiente de infraestructura las políticas sociales que incluyen y al mismo tiempo generan el mercado interno la integración regional el tema de conocimiento y de la capacidad de producir la pandemia también generaba esta idea no podemos depender de los insumos desde China desde India para la nuestra seguridad en la área de salud pública por ejemplo producir medicamentos eso está cambiando muy rápido y nosotros estamos muy lentos bueno hablar es muy simple hacer no es simple porque tenemos que combinar que hablar con los tipos de la CIA que producen los test mágicos que que pueden crear constrangimientos muy fuertes para liderazgos políticos acá en nuestras regiones que tienen esa perspectiva por lo tanto perdóname no consigo ser optimista mirando lo que pasa en nuestros países y desde la perspectiva de Brasil un poquito más pesimista Bárbara había pedido la palabra si todavía tenemos tiempo yo tendría una pregunta para Jorge que es si tenemos cinco minutitos más ah ok que es el caso específico de Argentina vimos que Argentina es el país en crisis financiera externa ya hace un tiempo y tiene esta eterna relación mal hecha con el FMI repetidamente es impresionante y yo veo las noticias un poco de las discusiones no sé a dónde está las negociaciones con el FMI pero Argentina está o estaba al punto de hacer una moratoria contra el FMI porque es un crédito muy muy grande lo que yo vi cuando hice la investigación para mi presentación que nosotros encontramos muchos datos sistemáticos sobre la vulnerabilidad de deuda externa para los países muy pobres los que se llamaban HIPIC y ahora están en la Debt Extension Initiative etcétera pero para los datos de Debt Vulnerability al nivel global de países emergentes y de desarrollo solamente había las fuentes de las ONGs que mostré también es impresionante que tenemos una lacuna de atención pública de instituciones globales a un gran número de países como también Argentina de renda media pero con problemas ¿qué alianzas internacionales globales Argentina tiene o podría hacer para negociar con el FMI está solo o está acompañado por quién por qué tipo de actor qué tipo de actores y redes necesitaría para tener una negociación un poco más aparte Bárbara está haciendo la pregunta a la persona indicada que lamentablemente no puede hablar tanto porque yo mañana justamente estoy yendo por parte del Banco Central a la misión técnica de Argentina para la negociación que estamos haciendo justo me ha tocado esta responsabilidad y estaremos la semana que viene toda la semana que viene en Washington La idea es que sí como vos sabés bien la relación del Fondo Monetario con Argentina es tortuosa porque siempre ha sido créditos muy grandes créditos muy importantes con programas económicos muy contundentes en los 90 el FMI sostuvo el régimen de convertibilidad en un momento lo dejó de sostener y produjo una catástrofe gigantesca luego se cortó esa relación en la época del presidente Kirchner porque se pagó todo junto toda la deuda que había luego durante el presidente Macri después de dos años de plena liberalización y endeudamiento en el mercado privado a tasas no a tasas de interés altas sino a tasas de endeudamiento increíblemente exorbitantes que el mercado haya tolerado eso hace crisis rápidamente y se va al Fondo Monetario y se le otorga un crédito exorbitante extraordinario fuera de toda norma simplemente porque tenía la benevolencia del principal accionista y por eso se dio un crédito de 57.000 millones que excedía by far porque vos mostraste cuánto es la cuota 4.400 imagínate las veces que excedía la cuota y lo extraordinario que era ese crédito incluso en la cartera del Fondo Monetario ocupando una parte importante bueno ese crédito primero no se pudo pagar se cambió el programa se hizo otro crédito mucho más rustic primero de inflation targeting después de metas de agregados monetarios y después simplemente el anterior gobierno lo tuvo que dar de baja y ahora se está renegociando nosotros hemos ido pagando los intereses obviamente y también ya hemos pagado parte del capital con la asignación de DEX y la idea es llegar a un acuerdo da la sensación de que hay una conversación un poco más razonable con el Fondo Monetario la idea del gobierno es privilegiar no frenar el crecimiento y respecto a lo que decís de alternativas un poco es lo que no quiero ser muy preciso en esto pero me parece que la arquitectura financiera un poco con lo que dijimos acá queda bien reflejada en que para países llamémosle así tan grandes como Argentina en términos del nivel del préstamo y en términos de las necesidades financieras no son tan grandes las alternativas digamos como si fuera por ahí un país más pequeño en Centroamérica o algo así pero me parece que es también de interés para el fondo tener un buen acuerdo básicamente porque los pagos estaban concentrados en dos años es el próximo y el otro son pagos imposibles de hacer entonces la idea es negociar un acuerdo a 10 años con pagos mucho más graduales al final del periodo y me parece que de alguna forma vamos a llegar a un acuerdo positivo Gracias buena suerte en las negociaciones Puedo decir una cosa lo que es tremendo de esto es que en general hay un círculo que si vos mirás en la historia de Argentina es siempre que pasa que un gobierno más de esto que decía de los dos grandes esferas siempre hay un gobierno sea militar o sea democrático de orientación más de centro derecha o derecha que toma un endeudamiento porque tiene la plena confianza de los mercados se endeuda mucho termina en el fondo monetario y después viene un gobierno más popular que tiene que pagar esa deuda pasó así en la dictadura del 78 al 82 después lo tuvo que pagar el gobierno de Alfonsín pasó así en la convertibilidad sobre todo con la política de Cavallo y de la alianza después se pagó en el gobierno de Néstor Kirchner y pasa ahora de nuevo un gobierno de centro derecha que se endeuda y lo tiene que pagar otro gobierno y así vamos en un péndulo que es el problema muy grave muy bien qué pena que no nos queda más tiempo ya nos han avisado desde Confex que se nos ha acabado el tiempo Ricardo Datén dice impresionante lo que acabas de comentarnos y dar gracias a todos yo también estoy muy agradecido a todos ha sido una conferencia genial eso está grabado después lo vamos a divulgar y pues ha sido un placer muchísimas gracias profesor André Cuña profesor Jorge Carrera suerte profesora Bárbara y profesora Gabriela tenemos nuestros contatos y ojalá pues podamos colaborar en el futuro y profesora Daniela que está por ahí también ahora pues tenemos la sesión final de cierre y son todos bien bienvenidos hasta luego hablemos gracias hasta luego muchas gracias